Si pudiera, hubiese mi alma Olvidarme de tu pasión Porque tengo la herida Y me duele el corazón A la una nací yo A la dos me bautizaron A la tres supe de amores Y a la cuatro me casaron Y no me duele el corazón Allá Nueva York Allá Nueva York Allá Alfredo Te lo pido Me gusta Eddie Batista Y a Tony Dizla Ay Lo bueno Ay Que por Dios mi amor Que me veía la muerte Que por Dios mi amor Que me veía la muerte Porque yo creía Que no volví a verte Porque yo creía Que no volví a verte Porque yo creía No 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 ¡Gracias! Ay, que después de un mamá, me dijo mi madre, yo no puedo hacer, me dijo mi madre, que yo no puedo hacer, que por ese hombre, tú vas a fracasar, que por ese hombre, tú vas a fracasar, tú vas a fracasar, que por ese hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!